No sé si se oye Según tengo entendido lo que buscaban Lo dejo aquí dentro un momento Son trocitos de seta Que se me han caído de los huecos Se está descojonando Está así En serio, ya me ofende Has tardado en contestar Estabas ahí partiéndote lo que es el ojal Lo que voy a hacer es quitar la freidora de aquí en medio Para poder trabajar mejor Fungoloson detrasgo Fungoloson detrasgo Fungoloson detrasgo ¿Cómo no sabemos? Fungoloson detrasgo ¿Tú sabes quién es? ¿Tú sabes quién es flungo? ¿Flungo? No, ¿y si te digo flungoloson? Flungoloson ¿Estoy diciendo algo? No No, no estoy diciendo nada Fungoloson es que algo le gusta El goloso No, flungoloson detrasgo No estoy diciendo nada No Fungoloson detrasgo No, pero con muchas exclamaciones además Flungoloson detrasgo ¿Flungoloson? Lo son No, separado Nombre de apellido Algo es, ¿eh? Algo es ¿Por qué no hay resultados para tu búsqueda? ¿Por qué no hay resultados para tu búsqueda? Ah ¡Ay, flungo! Dice todo Yo creo que lo he gustado mucho Picotear No, me Te gusta picotear Como dice el Jesús ¿Qué habré dicho yo? Yo no sé quién es flungo Y sigo sin saberla Porque ahora me lo dice Pero en esa frase Si que has dicho algo Bueno Pud de sitake Teide murrum Sesami oil Añadimos el garlic Y el ginger Vale Vale, ya hemos quitado la freidora De aire Ahora que voy a hacer Es hacer así ¡Aaah! Esto así Voy a ponerla Se está descojonando Flungo Flungo es una marca de relojes Inspirada en Adelante Voodoo Me díselo En Lawson ¿Qué has hecho? Pues mira, la granola ya ha terminado Vamos a sacarla ya Que ya es lo último Que ya no voy a hacerle nada más Está perfecta Por lo menos a mi gusto Se le gusta más blanquita Más blanquita Ya veis Esto está ahora Para mi gusto Perfecto ¡Bua! Espectacular Entonces ahora esto Lo que voy a hacer Es que lo voy a dejar Que se enfríe Y cuando se enfríe Lo meteré En el En el tupper Flungo En otro En otro personaje Detrás Go flungonada ¿Qué será eso?